...que ahora platicaremos acerca de su uniforme. Sí, que está estrenando playera ya, lo platicará Gerardo. Pues ahí está, Vicente Sánchez con la pierna izquierda. O Nicolás Olivera, Vicente, la pelota apenas desviada. Pensé que iba a caer dentro ese impacto de Vicente Sánchez. Con tecnología Televisa Deportes, ahí está Juninho. ¿Cómo hace contacto con el Rolfi en la rodilla? Desde la América sobre la cancha. Pues a levantar la pelota Lucas Lobos y atención con Viniegra. Viaja la pelota, remate, no, no llegó, apenas, apenas arriba. Tiene algunos metros, no, ya llegó para cruzarse allá la servicio. De primera la toca la América, buscaba regresar la pared. Aquí está Pabell. Atrás, palos, mandando a tiro de esquina. Una jugada complicada porque le desviaron la pelota. Bien, dices, la atinada intervención de palos porque desvía el defensor. Cervantes anticipa el Rolfi, hace lo propio la defensa. Atención, Bozzo, servicio largo, pero no para Vicente. Vicente llega, amague, Vicente levanta, pero muy largo para Bozzo. Tengo propia protección a la pelota de Diego Cervantes, pero no es lo conveniente cuando hay tantos metros entre el balón y el portero. Y sí, hay afición que sea de ocho años de edad. Servicio lateral para Kevin Rojas. Kevin va para el Rolfi, la media vuelta. Rolfi, servicio, remate, no llega. Extraordinaria la barrida y atención porque creo que se engancha un poco. El sector después tener más el balón y sobre todo tratar de desarrollar al frente su potencial ofensivo para así aspirar a equilibrar las cosas. Ahí está justamente lo que decía Roberto Gómez Junco con esta toma de la Phantom. Levanta la pelota, Mancilla no alcanza a ganar ese balón. ¿Todo el que estaba calentando o no, Gerardo? No, no, sigue aquí la palvera haciendo movimientos de calentamiento, ya no tan intensos. Cuadra. Desde que está la puente solamente tres veces ha repetido la inicio. Sí. Es poquísimo, ¿no? Muy poco. Qué gran jugada de Olivera, servicio, remate. ¿Para dónde, Palos? ¿Para dónde, el arquero? Y no es fácil para Enrique Palos decir de repente paras después de mucho tiempo y lo vas a hacer en el Azteca, por más que sea el América con toda la inoperancia ofensiva que ya le conocemos. Aquí el disparo de Montenegro fuerte, como tenía que ser, ¿cómo reacciona Enrique Palos II? Tero suplente del equipo de Tigres. Aquí está el Rolfi, el Rolfi con quién al césped, el Rolfi le pega, balón apenas desviado, apenas desviado. La repetición, ahí están los dos al césped, ninguno de los dos reclama. Y Tigres igual, es decir, los dos equipos con latigazos, de ahí que los cuatro contenciones no han aparecido mucho. Aparece Torres Nilo, Torres Nilo para Lucas Lobos, a quien ya toma Diego Reyes. Balón para Acosta, este es derecho y saca generalmente buenos servicios. ¡Ahí está Lobos! ¡Gol! 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 ¡De Tigres! Decíamos, generalmente manda buenos servicios a Acosta, nos pintó a todos. Pensamos que iba al centro, no el servicio en corto. Y ESCUCHAMOS A ROBERTO Gómez Junco, está ganando el partido. Parte del encanto del fútbol, podemos decir que en 36 minutos había desplegado mejor juego el América, pero los Tigres necesitaron nada más esta. Aquí está la diferencia de un hombre que cuando se le presenta sabe que tiene que ser contundente. Azaparse, si después cuando atacas, aunque lo hagas con menos frecuencia, lo haces con esta efectividad. Es cierto que los Tigres, por el potencial ofensivo que tienen, tendrían que aspirar a intentar más de estos ataques. Insisto, lo noto muy lento a Fábio Pardo. Sabrá más Manuela Puente, buen balón, Mancilla, la baja, segundo, atrás del arquero. Atrás del arquero, qué clase de jugada para Jonathan Bornstein. Sí, hace rato, con poco y Tigres marcaba el segundo. Acá todavía puede ser rebote, rebote Mancilla. Mancilla, se tardó 10 años. Va, gana la pelota Mancilla, bueno, Mancilla 10 y el América como 15. Mancilla tenía el segundo, como listo, dos y dos años. Ahí está la meta, Jonathan Bornstein. Y aquí ese último acomodo sobre su derecha fue el que le permite a Cervantes llegar, barrer y proyectar este balón hacia afuera. Bueno, de hecho, todavía siguió por ahí Mancilla con la pelota, ya después se fue hacia afuera ese balón. Aquí está Acosta, qué bien recortó el chavo, qué bien recortó Acosta y le regresan el balón. Y otra vez de derecha. Ahora no logró mandar un buen servicio, se presenta la oportunidad para el América. Pozo para el Rolfi, el Rolfi tiene a Vicente Sánchez. Recortó y le va a pegar, recortó y le va a pegar. Ahí está el disparo del Rolfi. Cobertura finalmente, me parece, de Juninho. Trazo, pero Mancilla encuentra este balón. Mancilla, adiós a Cervantes. Adiós a Olivera. Foul de Nicolás. El árbitro dice adelante, lo tenías justo enfrente, Gerardo. Les reitero, estaba justo frente a la jugada. El árbitro central dice Ricardo Arellano. Vámonos a descansar. En el sur de la capital de la República Mexicana, el tigre está doblando al águila 1-0 con gol de Lucas Lobos. Sublimionzo de Acapulco. No está viendo lo mismo Mario e Isaías de California. Llega en América, esta es. Ah, qué mala recepción. Era para más del Rolfi. Saque de skin. Bien el servicio. En América presiona, llega a Kivaldo. Llega Kivaldo. La dejó. Ahí palos en América, cerca, cerca. Empieza a tocar. Abrió bien el Rolfi. Servicio del Kevin. Largo para Kivaldo. Miguel, este hombre entregando otra vez sobre Nico. Nico con el desbarque de Vicente Matías. Lo marca dos hombres. Se llevó bien a Ayana. Más fondo. Diagonal, Batona. Gol. Rolfi. 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 AL MEDIO TIEMPO LES RECORDó QUE PODÍA. AL MEDIO TIEMPO LES RECORDÓ QUE AL MEDIO TIEMPO LES RECORDÓ QUE PODÍA. VICENTE MATÍAS, VICENTE SÁNCHEZ, VICENTE NARIO, LLEGABA AMÉRICA CON OTRA, CERCA, 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 DE HACER EL SEGUNDO AÍ FRENTE. QUIQUE, VEAN A VICENTE, ROLPH ISA ATRÁS, LLEGA QUIQUE ESQUERA. ESTÁ HACIENDO LO QUE NO HACIEN ESTOS TÉCNICOS, NO LO HIZO NI LA VOLPE, NI LO HIZO HUGO, NI LO HIZO SPEN, ESTÁ YENDO NO SÓLO A LOS PARTIDOS, TODOS IBA A LOS PARTIDOS, ÉL ESTÁ YENDO TAMBIÉN. LAS DOS MANOS AL ROSTRO, OBVIAMENTE DESAPROBANDO ESA ACCIÓN, AL MOMENTO QUE SE HACE YA EL MOVIMIENTO POR PARTE DE AMÉRICA, YA HASTA ÁNGEL REINA CON EL 18, SALIÓ EL URGUAYO VICENTE SÁNCHEZ. ES DE CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS, PUSO EL SERVICIO DEL GOL Y ENTRA CON SU NÚMERO 11, DAMIÁN ÁLVARES. AHÍ LO TIENE. PARRIDA YA EN EL FONDO CERVANTES, TORRESDIRO INSISTE, SABE IR AL FRENTE, LUCAS LOBOS Y AGO EL ALMATONA, OCHOA, MEMO OCHOA, SALE EXTRAORDINARIO, EXACTO, TARJETA MARÍA PARA. AHÍ ESTÁ, QUIQUES QUEDA SE ENCUENTRA CON LA DE GAJOS. SUPERADO EL DEFENSOR DEL EQUIPO DE AMÉRICA Y FUE SOBRE EL DE TIGRES, ASÍ QUE BUENO EL ÁRBITO SIMPLEMENTE MARCA LA FALTA EN FAVOR, EN FAVOR, EL CONJUNTO VISITANTE, Y BUENO LISTO EL TERCER Y ÚLTIMO MOVIMIENTO POR PARTE DE AMÉRICA, ESTÁ CON EL NÚMERO 24 DANI MARQUES, DELANTERO QUE ESTÁ LISTO PARA ENTRAR AL TERRENO DE JUEGO, Y BOSO CON EL 30. TIGRES VA A RECIBIR AL EQUIPO DE TOLUCA LOCAL, LOS TIGRES. CUANDO AHÍ LA TIENE, OTRA VEZ, POLOS, POLOS. ENRIQUE PALOS APARECE PROVIDENCIAL EN EL FUNDO. AMBOS EQUIPOS PERO SOBRE TODO EN EL CASO DE LOS TIGRES. SON UNOS TIGRES MÁS PARTIDOS QUE NO SON CAPACES DE FUNCIONAR EN BLOQUE COMO LO HICIERON DURANTE GRAN PARTE DEL ENCUENTRO. PUEDE SER NICO, HICE UN GOLAZO LA SEMANA PASADA ANTE CAGUARES, PUEDE SER PABEL, BUEN TIRADOR, ES PABEL, LE FALTÓ POTENCIA, LA TARDE, QUE LA PELOTA SIGA AL FRENTE, REBOTE, TIRO, CAÑONOSO DEL ROLME, LA MIRÓ, LA ESPERÓ, LE METIÓ A LA ISQUIERDA, LA PRENDIÓ. PERO NO TAN RÁPIDO COMO PARA CRUZAR LA PELOTA, EN CUYO CASO EL REMATE HUBIERA TENIDO MUCHO MÁS POSIBILIDADES. VENEN TODOS LOS TIGRES, EN PELOTA PARADA, Y LA TIENE OCHOA, Y TRATA DE SALIR A VELOCIDAD, SALE CON AQUÍ VALTA, Tiene al ROLPHY POR IZQUIERDA, ENCONTRÓ AL ROLPHY, EL ROLPHY TOCANDO MUY BIEN A PRIMERA DEFINIERON LA DERECHA. QUE NO LE TEMBLARAN LAS PIERNAS PARA DEFINIR, PARA ELUDIR QUIZÁ AL PORTERO, APROVECHANDO LA SALIDA PRECIPITADA QUE ÉSTE TENÍA QUE HACER, AQUÍ CONDUCE BIEN CON LA CABEZA, CREO QUE NO HAY FALTA, CAMBIA DE PERFIL, SIGO SIN VER FALTA, MUY BIEN LA COBERTURA DEL DEFENSOR, PERO PORQUE REINA ENTRE QUE CONDUCE MÁ LA PELOTA Y LE FALTA DECISIÓN PARA DEFINIR. DETERMINACIÓN ES LA PALABRA Y VIENE AHORA DAMIÁN, GOOOOOOOL, DE TIGRES, LLEGA PARA EMBUJAR EN LA GRAN JUGADA DE DAMIÁN, MANCILLA, QUE VE HACIA SU PORRA, QUE CRUZA LOS BRAZOS. A 15 SEGUNDOS DEL FINAL DEL PARTIDO CUANDO VAN, MINUTO Y LOS TIGRES, LOS TIGRES RECIBEN COMO PREMIO ESTE GOL, PORQUE DENTRO DE LOS CONSERVADORES QUE FUERON A LO LARGO DEL ENCUENTRO NUNCA DEJARON DE ATACAR, TERMINARON RESOLVIENDO A SU FAVOR EL ENCUENTRO. Y EL AMERICANISMO TERMINA MOLESTO EN SERIO, EL GRITERÍO AQUÍ, CON TODA LA RAZÓN, SU EQUIPO TIENE UN PUNTO DE NUEVE, LOS DOBLAN AL FINAL, GOL CON CAUSA. TENTÓ LA PUENTE, PERO EVIDENTEMENTE ES UN EQUIPO AL QUE LE FALTA MUCHO TRABAJO PARA SER MÁS CONSISTENTE EN SU JUEGO, LOS TIGRES LEJOS DE SER BRILLANTES, PERO MÁS O MENOS ACOMODANDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE FUERON PRESENTANDO EL PARTIDO. CARAMBA, QUE RESULTADO SACARON. DE LAS CIRCUNSTANCIAS. SÍ, BASTANTE CONTENTO POR LA ACTUACIÓN DEL EQUIPO, CREO QUE JUGAMOS COMO QUERÍAMOS, ANTE UN RIVAL COMPLICADO EN SU CASA, LÓGICAMENTE. TERMINAMOS POR GANAR Y CONSEGUIR 3 PUNTOS MUY IMPORTANTES PARA CUÁL FUE LA CLAVE? MANEJAR LOS TIEMPOS, EL PARTIDO, EL CONTRAGOLPE, EL BALÓN, NO DESPERARLO, NI MUCHO MENOS, ASÍ QUE NOS VAMOS BASTANTE CONTENTOS Y FELICITACIÓN A TODOS MIS COMPAÑEROS QUE HICIMOS UNA GRAN LABOR. SACANDO PUNTOS EN ALGO QUE EN OTRO TORNEOS PARA TIGRES ERA MUY COMPLICADO. SÍ, LO IMPORTANTE ES SUMAR Y QUÉ MEJOR DE VISITANTE, ASÍ QUE TRES PUNTOS HOY DÍA IMPORTANTES, MUY VALIOSOS Y BUENO, A DISFRUTARLO Y CON DIDICATORIA MI ABOLITA QUE ESTÁ EN EL CIELO. MUY BIEN, GRACIAS.